Hoy les contamos algunas curiosidades sobre el lago más grande de El Salvador. Este hermoso ecosistema es el resultado de una explosión cataclísmica. Sí, el lago de Ilopango se originó gracias a la erupción de un volcán en el año 431 d.C., hace más de 1.500 años. Según registros, este evento alteró el clima mundial y produjo flujos piroclásticos. Básicamente se refiere a gases volcánicos calientes que fueron 10 veces mayor a los generados por el Vesubio en el año 19 d.C. De acuerdo a un estudio reciente realizado por un equipo internacional de científicos de Barcelona, este fenómeno tuvo un impacto directo sobre las zonas situadas en un radio de 40 kilómetros alrededor del volcán. Esto ocurrió durante el periodo clásico temprano maya. Las cenizas expulsadas viajaron 7.000 kilómetros hasta llegar a Groenlandia. De acuerdo a este estudio, más de 2 millones de kilómetros de América Central quedaron cubiertos por una capa de cenizas volcánicas de al menos medio centímetro de grosor. El cielo se habría oscurecido en esta región durante al menos una semana, según este mismo estudio. Y se sabe que las fuentes al fondo del lago son calientes y que expulsan gases de metano y sulfuro. Pero esto no ha sido un impedimento para la producción de tilapia, mojarra y guapote tigre. ¿Ya conocían acerca de estos datos? Los leemos en los comentarios.